Música Hubo denuncias, digamos, de alguien y, bueno, la dramaturgía tuvo que ir a su trabajo como corresponde, digamos, fue y me hablaron, en su momento hablamos bien, de que ellos quieren que yo no esté ahí en ese lugar porque ese es el problema, el conflicto está ahí y que me mude un poco más para el lado del puente enfrente de la Petrobras, que está sobre la misma Irigoyen, o en el intercambiador, pero como yo les explico, no es la misma, no es lo mismo, digamos, yo no corro riesgo de estar en la ruta, o sea, el semáforo es realmente algo que vende, digamos, ahí es donde yo vendo, creo que nadie lo hace, lo arranqué siendo yo. Y, bueno, ya se ha ido agravando un poquito porque cada vez es más seguido, digamos, el control hacia ese lugar. Y con respecto al tema de la policía, la policía hace su trabajo, digamos, la acompañan, ellos no han hablado bien, es más, siempre yo trato con la policía, con respeto y todo, pero no pasa nada, o sea, ellos tratan de hacer su trabajo como corresponde. ¿De dónde viene la denuncia? ¿Qué te han dicho para que Bromatología llegue hasta ese lugar y te sugiera seguir continuando con esta venta, pero no en ese sector? Y, o sea, hay varias posibilidades, pero yo sé que es de la Cámara de Comercio, porque a él lo llaman de las panaderías, que aparentemente hay, que yo no sabía, que en San Benito, en el barrio San Benito, hay gente dueña, digamos, de panadería, y que le molesta, digamos. ¿Y lo ven como una competencia desleal? Y lo ven como una competencia desleal, o sea, porque ellos capaz que le exigen cosas, y yo estoy ahí. Decían que vos dejabas el pan en el piso, en bolsas de nylon, pero el pan en el piso. Ahora sí, porque nos corrieron, entonces para no correr el riesgo de que nos saquen todo, digamos, tomamos la determinación de decir, bueno, llevamos unas cajas, escondemos la caja y salimos con el pan. Pero, bueno, es que no nos queda otra alternativa, o sea, nosotros tenemos que seguir viviendo, tengo que comprar la harina todos los días, por ejemplo, anoche no conseguí harina, la pagué 750 pesos, la bolsa de 25, cuando vale 540, o sea, que es todo un tema, o sea, no puedo dejar de no hacer. Jorge, para aclarar y un poco lo que nos decía también hoy Héctor López, el titular de Inspecciones y de Bromatología de la Municipalidad, ¿en ningún momento te decomisaron, te secuestraron la mercadería y en ningún momento se te prohibió dejar de trabajar? No, 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 él siempre, es verdad, él nunca me sacaron nada, siempre hablamos bien, y él bien, o sea, él le ha ido personalmente, habla conmigo a decirme, por favor, tratá de buscar otro lugar donde ir, pero yo siempre le explico lo mismo, no es lo mismo pararme enfrente a la Petrobras, que está más adelante, como un kilómetro y medio y más, o pasando el puente, que está parado acá, le digo, no voy a vender, o sea, porque la gente pasa rápido en el auto. ¿Cuántos panes vendés por día, Jorge? Y 50 más o menos, aproximado. Contanos un poco de tu historia, vos estuviste un tiempo viviendo acá, te fuiste sosoriondo, ¿de dónde? Yo soy de Entre Ríos y vine acá en el año 2000, vine de paseo, me gustó, y después vine en el año 2005, me quedé hasta el 2009, que trabajé también en la calle, laburando, vendiendo, y después me volví a Paraná y volví hace 11 meses. ¿Solo? ¿Tu familia está en Paraná? Solo, sí, ellos están en Paraná y bueno... Lo que vos recaudás acá en la venta de panes, ¿se lo mandás a ellos? Yo le mando a ellos y bueno, y ya te digo, me voy armando de maquinaria más que nada. ¿Y no pensás por ahí hacer los papeles, regularizarte con documentos como para poder estar agilizado? Me encantaría, me encantaría hacerlo.